Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si tú haces heridas puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va con los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Tú eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Ami, ami, fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro 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 Dime el aplau El bloque Rage Music Ah, 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 ah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si tú haces heridas puedes llamar 911, no a mí Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va con los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Cerebro Dímelo a blow El bloque Rage Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más Que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa obligado Y todavía no se va con los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Cerebro Tú me lo aplaudo El bloque Rich Music Y si te vas tranquila Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más Que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Daña Juan que alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa obligado Y todavía no se va con los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarme al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo a blow El bloque Rich Music Ah, ah, ah Y si te vas tranquila Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarme al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo más rico de entonces Si estás herida puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va todo lo que es lo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Yo quería ser libre y tú eras una prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Dímelo a blow El bloque La que en tu cama es una de las corazones que te doy la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú me lo hablas, el bloque. Gracias por ver el video. 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 Gracias.